Bueno, y continuamos nosotros en vivo aquí por Norte Grande Federal, también por Radio Cadena Federal, 93.3 en Resistencia y Corrientes y 98.5 en Presidencia Roqueza Peña. Saludos para toda la audiencia, para toda la gente que se suma también a través de nuestras redes, también que nos manda mensajes 1324 23 44 00. Y aquí estamos presentes con tres ganadores del fin de semana del Frente Chaqueño y también de Juntos para el Cambio. Estamos con, a mi derecha, Luisina Alita, ya oficialmente candidata a Intendente de la Ciudad de Zaspeña por el Frente Chaqueño. Así es, buenas noches, gracias por la invitación. Hemos pasado esta etapa de las PASO y actualmente sí ya soy candidata a Intendente por Presidencia Roqueza Peña. Bueno, de todo esto vamos a hablar en minutos. Hija, por supuesto, de un destacado político, ministro, Intendente de la Ciudad de Presidencia Roqueza Peña y ahora asumiendo el legado político. Rubén Rach, también productor, comerciante, nos visita también de la ciudad de Charata. Es un gusto que esté con nosotros, Rubén. Buenas noches y buenas noches a la audiencia. El gusto mío, gracias por la invitación. Gracias por venir, por hacer esos kilómetros de ruta. Ya también siempre lo decimos, la ida y la vuelta, porque siempre contamos 150, 200, 300, pero son 400, 600. Bueno, los que venimos al interior por ahí aprovechamos. Ya siempre quedan algunas cuestiones pendientes. Totalmente. Todo depende de... Dios está en todo lado, pero tiene resistencia. Así que aprovechamos el viaje para hacer otras cuestiones también. Por supuesto. Joaquín, de la ciudad de Villa Ángela, también un gusto que estés con nosotros, ganador de esta elección dentro de Juntos para el Cambio y con realmente una proyección importante de cara aquí a las elecciones de septiembre. Así es, gracias a ustedes por la invitación. Y le gustó el mío también volver a estar en esta mesa charlando con vos y realmente contentos por el resultado del domingo y ahora ya como candidato Intendente de Villa Ángela. Bueno, justamente en Villa Ángela es un caso especial, ¿no? Porque después de varias gestiones de Domingo Pepo vino Alberto Papp y ahora tuviste que enfrentar a gente dentro de Juntos para el Cambio, a Gustavo Porro. Así es. Pero hiciste una muy buena elección sacando prácticamente una diferencia de... 1.400 votos. Te voy a decir, 1.200 votos. En el conteo final, 1.400 votos. 1.400 votos de diferencias con el otro candidato, un 60% de lo que es esta interna dentro de Juntos por el Cambio. Pero más allá de ahora ser yo el candidato a Intendente de Villa Ángela por este espacio, lo bueno es que si nos ponemos a contabilizar todos los votos de Juntos por el Cambio, estamos en un empate técnico con el actual Intendente de la ciudad de Villa Ángela. Así que lo que nos da es una gran expectativa, más fuerza, mayor compromiso de lo que tiene que ver de cara a las elecciones del mes de septiembre. ¿Y cómo ves esa parte? ¿Cómo ves esa parte de volver a limar las asperezas? Porque evidentemente había diferencias, por eso uno fue por un lado y otro por el otro, ¿no? Si no hubieran ido juntos. Así es. ¿Cómo tuviste contacto? ¿Él te felicitó? Con algunos militantes que estuvieron en el otro sector, sí tuve contacto, donde ya se pusieron a disposición y creo que tenemos que entender y tener esta madurez política de poder trabajar juntos de cara a las próximas elecciones y no perder esta oportunidad. Creo que es una gran elección que se hizo en Villa Ángela y creo que hay que destacar, digamos, de que en estas elecciones o en estas internas dentro del radicalismo se dio de alguna manera en el marco del respeto, se dio en el marco en general de poder no estar atacando al adversario y creo que también hay que destacar el accionar de Juan Carlos Polini el día domingo, donde al saber los resultados fue y saludó a Leandro Sdero y se puso a disposición de él. Así que bueno, es creo que la manera y el ejemplo que tenemos y donde tenemos que empezar a trabajar de esta manera para lograr hacer gobierno nuevamente en nuestra localidad. Es una elección cívica la de Juan Carlos Polini porque es lo que pide la gente, ¿no? Después de este circunstancial enfrentamiento, tanto en el oficialismo también, como viene ocurriendo, ¿no? En diferentes instancias la gente está pidiendo que dejemos de lado esas diferencias, esas guerras tan cruentas, ¿no? Y a veces casi de película los enfrentamientos que se daban, tanto en el radicalismo como en el oficialismo. Por eso estamos aquí con Luisina Anita que reitero lo que dije al inicio. Muchas veces se hace una gran expectativa, a veces las expectativas que se hacen no condicen con la realidad. Y la realidad tiene que ver con varias cuestiones. Una que era una fecha especial, un feriado largo, escasa participación de gente, no llegó al 60%. Y también con el sistema, muchas listas, también diferentes intereses, y tres candidatos o precandidatos concretos dentro del mismo peronismo. ¿Cómo fue llevando usted eso, Luisina? Bien, nosotros en Zaspeña tuvimos... En puntitas de pie, ¿no? Sí, baja participación, muchísima más baja participación que lo que es la tasa a nivel provincial. Y en ese sentido, bueno, por muchos factores que vos decís, nosotros teníamos dentro del Frente ocho precandidatos a intendentes y también de base justicialista, tanto el SER como el Frente Integrador en sí. Es por eso que quizás, bueno, siempre Zaspeña es un poco complicado a lo que es la conformación de estos espacios. Pero bueno, nosotros salimos ganadores, electos en esta oportunidad. Venimos ya de una interna, de una elección interna, meses atrás, en el cual también me consolidé como presidente del Partido Justicialista. Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos conformes porque hicimos una buena elección, pero más allá de eso, consolidamos un proyecto político prácticamente nuevo. Y es lo que quizás en Zaspeña es lo que más atrae por el hecho de que nosotros, nuestro espacio utiliza muchas frases, nosotros, esta nueva generación, venimos a arreglar lo que no rompimos dentro del peronismo zaspeñense. Entonces, ese trasvasamiento generacional, esa conformación de nuevos equipos, de nuevas personas que son independientes, que vienen de base justicialista, creo que nos dio ese triunfo dentro del Frente y es lo que le queremos mostrar a la sociedad zaspeñense. Nuestros deseos, nuestras propuestas y la conformación de un equipo nuevo, sobre todo. Bueno, nosotros pensábamos hoy, y lo hablábamos inclusive en la pausa, imagino que correcteabas por tu casa y veías que hacían política o comían asado. Políticamente, digamos, no es que todo el día comían asado, que no lo malentiende la gente, pero por lo general, las reuniones, me imagino, se habrán realizado en tu casa, habrás escuchado, aprendido. Sí, y sobre todo lo que me transmito hace tiempo, una política netamente de hombres, porque en mi casa, donde se realizaba, anteriormente la política mayoritariamente se hacía en las casas familiares y la familia participaba de lo que eran las visitas, a las reuniones y esas. Y eran todos hombres, prácticamente eran todos hombres, en el cual yo miraba lo que acontecía y a diferencia de lo que hoy, la participación de la mujer en la política ha avanzado un montón, pero no solamente en la participación, sino en la conformación de listas y en la toma de decisiones y en la toma de poder tener decisiones a la hora de armar o de formar un equipo y un proyecto político. Eso ha cambiado un montón de lo que era en aquella época hasta ahora, pero también, aparte de esas reuniones de chica, también he participado de curaciones que nos íbamos al campo con mi papá, con todo el equipo, donde la política se hacía también en la calle en sí, con mucha participación de la población en sí. Así que para mí, eso es mi formación ya de chica, posteriormente obviamente hice mi propio camino profesional y en el 2019 ya tomo la decisión de conformar una lista con Daniel Capitanich en ese entonces. Estabas un poco reacia en ese momento de participar en política, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Tu apellido era sinónimo, sí, obviamente tu papá fue intendente, además, bueno, recorría todo el interior, yo no conocía a tu viejo no de esas peñas, sino, digamos, de sus recorridas en el interior, pero es como que varias veces te viste tentada, pero no querías mezclar las cosas con la familia. Claro, no, ahora no, ahora no es de esa manera, pero, a ver, era un momento donde estaba la línea del ex gobernador Pepo, en el cual yo no tuve participación en ese esquema en sí, porque, bueno, desde ya hace mucho tiempo, en el año 2005 o 2006, nosotros todos, nuestra formación acompañamos al actual gobernador Jorge Milton Capitanich, entonces uno por ahí lo acompañaba más a él y no formé parte de ningún esquema en sí, en el gobierno del ex gobernador y ya en el 2019, cuando vuelve Jorge Milton Capitanich a presentarse, sigue de lleno, obviamente, acompañándolo siempre. Bueno, le cuento a la gente que Luisina es melliza. Me acabo de entregar aquí, antes de comenzar el programa, después le voy a preguntar sobre su mellizo. ¿Cómo se llama tu hermano? Horacio. Horacio, yo no sabía de mi hermano, sabíamos porque hicimos un informe, pero no sabíamos que eran mellizos, así que me quedé sorprendido. Qué difícil que debe ser para el mellizo. Estamos también con Rubén Rats y hay que decirlo, porque hay que decirlo porque realmente el domingo lo adelantábamos, pero el resultado del escrutinio, que es el escrutinio provisorio, porque todavía no está el definitivo, da un contundente triunfo. Es un contundente triunfo de Juntos para el Cambio y en especial de su lista, Rubén. Me acuerdo que usted nos visitó con sus expectativas, con sus ilusiones, porque viene trabajando ya desde hace tiempo, pero no viene de la política tradicional, no viene de la política tradicional. Justamente le preguntaba yo cuando arrancábamos el programa si había estado con Miguel Tejedor, de dónde había arrancado. ¿Se imaginaba este resultado en los comicios del domingo? Expectativa teníamos, por supuesto que esto es política y digo siempre que es lo más parecido a un partido de fútbol. Por ahí tenemos un buen equipo y a veces nos sorprende, pero la verdad que teníamos buena expectativa y bueno, las primeras mesas ya eran tendencia. Le saqué 1.500 votos al actual intendente, 10 puntos, 38-28, y en la sumatoria de Juntos por el Cambio también le sacamos una buena diferencia. Creo que esto es justamente lo que venimos a proponer y no porque sea nuevo en la política, pero lo que dijiste hace un momento, la gente no quiere pelear. De última, y yo sé que hay cosas que hay que hablarla y hay que discutirla y decirla en la cara, porque no coincidimos, pero lo tenemos que hacer puerta adentro. Sí, sí, sí. La sociedad tiene otro problema. Y cuando estuve en el programa mencioné alguno de ellos, el tema del hospital, que no hay ambulancia, los heridos, los accidentados se los trasladan al patrullero, entonces no le interesa una pelea entre políticos del mismo espacio o de diferente espacio. Y esto a usted le costó, porque casi siempre, y hablábamos hoy con unos amigos, creo que está mirando el gobernador Capitán, que fue invitado hoy, pero bueno, tenía un compromiso, pero a veces se ve, digamos, en muchos fantasmas en lo propio que en lo ajeno. A mí me parece que este tipo de elecciones, pasos, donde hay mucha compulsa, donde hay muchas opciones, me parece que hay un círculo inmediato que está más propenso a defenderse, a mirar fantasmas que a construir, porque realmente es una lectura que por ahí uno hace. Usted no lo notaba, porque a veces hay unos círculos inmediatos que todo el tiempo el choque, el choque, el choque, y esto es lo que pasa. Totalmente, pero es justamente lo que tenemos que modificar. Bueno, nosotros tenemos, en Charata, o tengo una ventaja, que el equipo prácticamente lo hemos armado en el 2019, después, cuando sucede una derrota de un gobierno, como en Charata, teníamos 20 años de la intendencia radical. El tejedor. Exactamente, se reestructura todo. Entonces, por ahí hay un recambio generacional también. Y bueno, me tocó liderar justamente ese recambio. Yo entré como concejal y tomé la aposta y armamos un lindo equipo. Y le hice entender a los chicos y a los de mediana edad, por ahí, nuevos en la política, que hay otra forma de hacer política. Y creo que esto está dando resultado. A ver, ganarle al oficialismo de la forma que nosotros le hemos ganado, porque siempre digo, desde la oposición, es más difícil ganar al oficialismo por todo lo que significa. Pero hicimos llegar lo que nosotros proponemos, y como te dije, tratar de al ciudadano, plantearle, mostrarle los problemas que hay, pero cuáles son las soluciones que nosotros venimos a plantear. Y creo que la gente entendió eso. Volviendo a la ciudad de Villa Ángela, Joaquín, Adalberto Papp, iba con una boleta corta, ¿se llama? Así es, boleta corta. Pero él llegó por Gustavo Martínez ahí. En su momento, en el 2015, llegó por Gustavo Martínez. O sea, él representaba, guíame un poquito, ¿no? A unir. Esta vez utilizó la boleta corta con unir, que también utilizó en el año 2019. O sea, que él no fue candidato del SER. No fue el candidato del SER, ni tampoco del Frente Chaqueño. Él fue con lista corta con este partido. El Frente Chaqueño también tuvo su interna. ¿Lo va a desdoblar ahora? Hasta el momento no. Hasta el momento no hay noticia de que desdoble la elección. Pero creemos que no, creemos que no. Pero a nosotros nos toca, creo que esta elección para septiembre, como te decía anteriormente, muy optimista, porque vemos que la gente está buscando un cambio. Dentro de los otros frentes también eligió, tal vez, candidatos que no eran habituales, que buscaban, de alguna manera, este recambio generacional que tanto necesita. Y como siempre digo, Villángela tiene que volver a ser lo que alguna vez fue. Hace 20 años que nuestro espacio político dejó de ser gobierno con aciertos, con errores, por distintas cuestiones. Y creo que hoy tenemos que tomar nosotros, o mi generación, la aposta para poder empezar a trabajar por la ciudad que queremos, empezar a trabajar por cada una de las necesidades que hay en Villángela. Y creo que lo que dio fruto es este contacto con la gente que pudimos generar. Nosotros lo que nos destacamos es por salir a recorrer barrio por barrio. Lo vengo haciendo desde hace más de tres años y medio, desde mi rol como concejal. Claro. Y más fuertemente en este tiempo de campaña, donde siempre decimos nosotros no venimos a suponer los problemas que tienen los villangelenses, sino más bien los conocemos de primera mano y también en muchas cuestiones los tenemos que padecer. ¿Cuántos años tenés vos? 29 años. ¿Y usted, Luisina? 34. 34. Bueno, generación de renovación, como lo decía Rubén Rath. ¿Usted cuánto tiene Rubén? 52. Bueno, que no parezca. Prácticamente somos milenios. Bueno, somos prácticamente contemporáneos. Yo estoy por cumplir 52. Disfrutido. Luisina, hablando de que, lo decía Rubén, trasladamos el caso tuyo. Así como él enfrentó, digamos, el oficialismo, vos también lo enfrentaste a Espeña. Y enfrentaste a todos juntos, porque estaba. Karim Peche, Bruno Cipollini y llegó la reta la última semana. Así es, y Morales. Ah, Morales también. Morales. Así es. Pero, ¿y cómo se hace ahora de acá a septiembre? Porque, bueno, esta fue una elección extraordinaria, digamos. Sí, una elección un poco difícil. Y nosotros venimos haciendo lo mismo que él, parecido hace casi cuatro años, tres años y medio, un programa que se llama ¿Qué pasa en el barrio? Así se denomina el programa donde vamos a cada barrio, hablamos con los vecinos, y de hecho la propuesta de nuestro espacio político, si bien fue supervisada por nosotros, fue mayoritariamente propuesta por el pueblo. Es decir, que se basa en cuatro ejes principales, que es los que mayoritariamente necesita Espeña. Uno es el déficit habitacional y la organización, otro el transporte público de pasajeros, el trabajo privado de calidad y todo lo que tiene que ver con los números del municipio en cuanto al salario de los municipales. Esas cuatro ejes principales, si bien nosotros los supervisamos, lo podemos ver, somos aspeñenses, dormimos en Espeña, fueron propuestos por el pueblo y nosotros adaptamos la campaña y los ejes de gobierno a lo que nos decían los vecinos en sí, de Espeña, obviamente eso se cresenta o se intensifica en el momento electoral, 30 días antes, pero esto se viene ya materializando hace un montón de tiempo. Le iba a preguntar, ¿se inauguró el edificio Procrear ya? Ya se entregaron todas las viviendas. ¿Cuántos departamentos hay ahí? Son 74 departamentos, obviamente destinados a una clase social media, media alta, pero a ver... Pero con un déficit habitacional. Inmenso. Nosotros en el año 2016 fueron las últimas entregas de viviendas en Espeña de plan y posteriormente se empezó a hacer un plan de viviendas y se paralizó en el gobierno de Mauricio Macri y al retomar, Capitanich, el gobierno, empezaron las obras otra vez de esas viviendas que estaban paralizadas, en sí que fueron alrededor de 200 y pico, que ya fueron entregadas, más lo que fue el programa Procrear con 74 departamentos y ahora otro más, pero eso ya depende de IBDU, con 32 departamentos, con la posibilidad de hacer 32 más. Rubén, le iba a preguntar, porque justamente es un déficit en general en todas las viviendas, el déficit habitacional, pero además de eso no se consigue para alquilar tampoco. No, nosotros somos una ciudad universitaria. En la ciudad pasa lo mismo, ¿no? Por el crecimiento. Somos una ciudad universitaria en la cual, si bien somos 100.000 habitantes, con los estudiantes son 120.000 y en la cual ya los estudiantes no tienen dónde ir a vivir ni dónde ir a alquilar, entonces ahí también empiezan no solamente a concentrarse alrededor de la facultad de la UNCAO, sino que también a buscar alquileres en la otra punta de esas peñas y por eso ahí va, todo tiene que ver con todo, digo, el transporte urbano de pasajeros, que no tenemos la calidad necesaria como lo tienen ustedes acá en Resistencia y nosotros ya somos una ciudad bastante grande. Creció mucho, creció mucho esa peña. Sí, tenemos un índice de 5.000 pasajeros por día y tenemos que nosotros lograr llegar a 17.000 que elijan el transporte, pero para eso lo que nosotros proponemos es hacer el mismo sistema que se hizo acá en Resistencia, con el CITAM, y poder ayudar obviamente a esto y con eso baja el índice de sinestralidad y se arregla un montón de cuestiones, pero es algo que no sucede en esas peñas también. Rubén, es impresionante el progreso que tuvo la zona, toda la zona, las ojeras, decimos la frontera agrícola, decimos el límite con Santiago del Estero, lo que sea hacia el norte, es un progreso que finalmente también tiene su consecuencia en la parte urbana, porque la gente se fue del campo. Hay algunos que hasta arriba de los postes siembran, ya no consiguen hectáreas. Las banquinas las tomaron como cosa de ellos y ahora ya quieren se mueven arriba de los postes. Este progreso no se traduce justamente también en las obras de infraestructura. Sé que hoy, recuerdo que yo vivía en Pinedo, no teníamos agua. Hoy hay agua, no en la cantidad de horas que son necesarias, pero para que puedan instalarse fábricas, para que puedan instalarse industrias, es impresionante la infraestructura que tiene que instalarse y la recaudación de toda la producción que vuelva ese dichoso fondo de sojero en obras necesarias para el desarrollo. Totalmente. Lo dije en más de una oportunidad. El sudoeste es justamente el que genera muchos recursos que lleva el Estado, tanto provincial en distintos conceptos de impuestos y el Estado Nacional también. Y por ahí necesitamos, tenemos rutas en condiciones algunas pésimas yendo hacia Gansedo, pero puede faltar rutas. Se está pavimentando la 6, pero son muchos kilómetros que tenemos hacia el oeste que no hay rutas pavimentadas y es donde sale la gran parte de la producción que tiene la provincia del Chaco. Yo siempre digo, el Estado tiene que acompañar eso. Son los recursos que salen de una zona y tienen que volver en obra. Y bueno, Charata se caracteriza justamente por ese impulso que tiene el sector privado y las instituciones intermedias. Los que vienen de otra provincia, que vienen a explotar campo, no solamente en la parte del Chaco, sino Santiago, hacen base en Charata. Porque Charata justamente es la ciudad más importante. La ciudad más importante tiene cordobeses, santafesinos, porteños... Totalmente. En algún momento, hace un año atrás, me decían que el Banco Nación de Charata era el segundo en movimiento de todo el país. Así que esperemos que justamente esas obras que se necesitan para que el campo siga produciendo, pero también que se puedan radicar nuevas industrias. Como decía el tema del agua potable, estamos ahora a dos años de que llegó el agua potable, pero tenemos una hora por día solamente agua potable. O sea, que no pueda almacenar, imposible, no le alcanza. Una hora, 8 a las 9 de la mañana y no tenemos en todos los barrios. Hay gran parte que todavía no tenemos. ¿Se sigue teniendo aljibe? O sea, se puede tener, porque en un momento cuando llegó el agua a Espeña, se clausuraba. No, ahora es imposible, porque con una hora tenés que almacenar algo para tener durante las 24 horas después. Sí, 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 absolutamente. Joaquín, ¿por qué te tienen que elegir a vos y no a PAP en Villa Ángela? Porque somos la renovación. Creo que Juntos por el Cambio mostró eso de alguna manera, esta renovación y este cambio. Muchas de las personas, siempre digo, que forman parte de las otras listas están desde antes de que yo nazca y que hoy siguen estando en las tomas de decisiones de nuestra ciudad y creo que la política cambió, el mundo cambió y tenemos que empezar a mirar a las ciudades de una manera distinta. Nosotros proponemos de alguna manera poder ser Villa Ángela, como te decía, lo que alguna vez fue, una ciudad moderna, una ciudad inclusiva, una ciudad que sea de oportunidades donde los jóvenes y no tan jóvenes dejen de irse a otras ciudades o hasta otros puntos del país. Y es por eso que nosotros proponemos esto. La mayoría de las personas que conforman toda esta propuesta que generamos para nuestra ciudad, este proyecto de ciudad que siempre digo, son personas que antes no estuvieron en política y decidieron involucrarse para poder hacer algo por nuestra ciudad. Usted sabe que en Nazca, con Z, dijo, estoy leyendo los títulos, disculpe, usted sabe que hablaba recién y lo veía Charata, lo veía Charata, veía los productores de Charata, y realmente Charata tuvo un progreso que no es el mismo que tuvo Villángela. Villángela, más allá de lo político, pero también hay productores que siembran en Santiago, en Santa Fe, en Chaco, hay buena recaudación, se ve la calidad de vida que ha crecido, pero Bobás y el Charata, a Las Breñas, Pinedo, es una realidad. En Villángela hubo progreso económico, pero no hubo progreso político. No, creemos que no, creemos que en parte la dirigencia política que hubo es la que le generó tanto daño a Villángela en nombre de la austeridad, se hizo mucho daño y que realmente tenemos que... y realmente no hay ningún tipo de inversión en nuestra ciudad, ni siquiera gestión. Lo que hablaba de esta necesidad habitacional, yo sé que en este programa que tuve la oportunidad de poder charlar con el presidente del Instituto de Vivienda en esa oportunidad, me comentaba los proyectos que había por Villángela y la dificultad que tenía de poder contactarse con el intendente para poder desarrollarlo. Pero si no, no es fácil, no es fácil. Para poder desarrollarlo. No tiene que hacer fácil para comunicarlo. Así que a veces es cuestión de gestión, es cuestión de poder tener diálogo, de tener contacto y eso es lo que falta y es lo que proponemos. Desde mi lugar siempre digo, soy una persona muy inquieta y que por eso voy a tratar de gestionar todo lo que necesita mi comunidad. Es el lugar Villángela donde nací, crecí y elegí también desarrollarme profesionalmente y bueno, ahora me toca hacerlo políticamente y voy a dar tal vez hasta los mejores años de mi vida para verla a mi ciudad de la mejor manera. Y de muy buena familia, le mando un abrazo grande a tus viejos laburantes de toda la vida. La gente mira eso. Ya las redes se pueden inundar con lo que sea, que está bueno, pero detrás mira a la familia. Y te veía con tu hermano, ¿cómo se comparte la política con un mellizo? Y bueno, siempre digo que él es el estructurado. ¿Para ser el candidato él? No, no, no. Él es el estructurado, si bien tiene un perfil bajo y yo soy totalmente todo lo contrario. La chispa, la que si bien soy metódica, pero un poco... Provertida. Sí. Y en ese sentido por eso nos complementamos y nos ayudamos un montón. Crecimos de la misma manera viendo exactamente lo mismo. Pero quería acotar algo que ellos dos en la de Saspeña. Nosotros ya tenemos gasoducto y tenemos el acueducto con un buen caudal de agua y Saspeña no crece tampoco. Decía, no hay erradicación de industrias, no hay un buen gestionador. Y como decía acá mi compañero, que el intendente tiene que ser un buen gestionador. Un buen gestionador para buscar esas inversiones, tanto internacionales, nacionales, provinciales y de los propios saspeñenses. Eso es lo que no sucede en Saspeña y es uno de los ejes de propuesta y donde nosotros vamos a poner mayor énfasis. Porque el promedio de trabajo de los trabajadores de Saspeña no es bueno en el sentido de los salarios. No, no, y además no pueden estar siempre viviendo de la municipalidad. Del municipio, exactamente. Es imposible. Exactamente. Ese es el gran problema que tenemos. Yo los veo a ellos, a los charatenses, que crecen, que crecen, que crecen. Y nosotros tenemos un potencial enorme en el cual Saspeña no despega. Y entonces es por eso que también nosotros tenemos estas ganas de conducir el municipio, que esté en sintonía, que podamos ser unos buenos gestionadores y que le podamos dar a Saspeña lo que verdaderamente se merece. Somos la segunda ciudad del Chaco y tener un parque industrial que tiene, creo, dos industrias es poco. Es poco para lo que nos merecemos. Muchas gracias, Joaquín, por visitarnos. Muchas gracias a vos por invitarnos y gracias por el espacio que siempre nos das. No, no, por favor. Además, toda la zona la conozco. Me emocioné el otro día cómo vi el progreso, pero muchas veces el progreso económico no se traslada al desarrollo. Así es. Me chocaban las camionetas, me chocaban las camionetas en las esquinas. Pero bueno, hay mucha gente que también la está pasando mal porque no tiene laburo o porque no tiene las obras necesarias. Gracias a la oficina también por visitarlo. No, muchísimas gracias a ustedes. Me encanta tu programa, lo sigo todos los miércoles, así que para mí es un honor estar acá contigo. Muy amable, muy amable a la oficina. Rubén, ¿por qué lo tienen que elegir a usted? Si sigue esta proyección, estoy hablando con el nuevo intendente de Charata. Bueno, ojalá que así sea. No voy a decir que este programa trae suerte, como dice en el telegram, porque yo tengo mucho menos años. Dije algo al comienzo y creo que vinimos a romper un poco esa estructura de la política. La política, el político en Argentina está mal visto. El político... Lamentablemente. Lamentablemente y lamentablemente la gente tiene razón. El político es considerado corrupto, mentiroso y lamentablemente tiene razón la gente. Ahora, seguramente no se puede generalizar y no todo suena. Coincido absolutamente. Y nosotros venimos a romper eso. Yo no vivo de la política, tengo mi emprendimiento, tengo mi familia que trabaja conmigo, gracias a Dios tengo un hijo que se dedica al tema de agricultura y me acompaña. Y los que integran mi lista son todas personas que o tienen un comercio o tienen una profesión o son empleados y vinimos a romper eso. Queremos cambiar. Estoy convencido que en Charate hay cosas que hay que cambiar y lo dije cuando estuve en el programa acá. Una de las cosas, porque no la inventamos nosotros, porque tenemos, como decía Joaquín, el contacto con la gente y el tema de salud es constante en todos los barrios. Por favor, mejor en el hospital. No tenemos médico, no tenemos medicamento y no tenemos ambulancia. Y en la función pública tenemos que hacer igual que hacemos en nuestra vida privada o en nuestra casa. Tenemos que tener prioridades. Y en nuestra casa cuando hay alguien, un integrante con un problema de salud, no estamos pensando en cambiar el auto o en mejorar la casa. Queremos que ese integrante pueda curarse y pueda estar bien. La salud. Totalmente. Entonces, creo que son cosas que venimos a plantear y que se puede hacer política y ser funcionario sin ser corrupto y sin ser mentiroso. Absolutamente que es así. Y también cuando se habla así, se pone a todos en la misma bolsa. Y siempre digo, los políticos o los representantes no vienen de otro planeta. Somos nosotros. Son el resultado de la sociedad. Son el resultado de la sociedad. Gracias, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Nosotros volvemos en minutos con Edgar Carich y nuestros invitados aquí. En minutos continuamos con Leandro Esdero y Luca Figuera, que ya están en nuestros estudios.